buenos días amigos ya empieza a salir el zacate después de tanta lluvia vamos a antes que crezca grande y el frijol ya nació bendito dios ahora vamos a asadonear a limpiarlo antes de que la hierba nos gane el zacate nos gane vamos a ganar el zacate nosotros para que de esa manera el frijolito esté siempre limpio y como les digo en el rancho siempre mucho que hacer amigos bienvenidos bienvenidos a mi canal a voz del rancho muchas gracias por su atención por su apoyo y por quererlo tanto y estar allí en cada vídeo volvamos vamos vénganse vamos a asadonear de una vez a limpiar el frijol ah 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 miren amigos el frijol ya están haciendo miren como aquí pueden ver ya están haciendo eh vamos para acá miren 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 si si lo notan esta esto no es esa es pura hierba que nace con las lluvias pero miren aquí está el frijol ya ya nació amigos y si nos vamos para allá para aquel lado toda esa parte de allá miren miren como estaba nacido aquí ya está hasta grandecito aquí miren ay perdón ya me trompecé en el en esta cámara miren amigos miren ahorita le vamos a dar una limpiadita y se va a ver más mejor todavía bendito sea dios y un suscríbete y y y ni y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Aquí tengo el plato Listo Por si saliera ¡Barbaridad! Esto sí que No hombre Se cayó pero de madura Huele riquísimo Para hacer agua fresca ¡Yupi! Vamos a ver No, 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 no ¡Ay, ay, ay! ¡Esta! ¡No hombre! Vamos a ver Vale la pena la trilla del plato Miren Aquí es donde está la Esta es la fruta Este es lo que se come Y este es el hueso, este no se come ¡Ay, qué rico huele! Huele riquísimo ¡Híjole! ¡Qué rayadota! ¡Y le iba a tirar! Pensando que no iba a servir Y sí, sirvió Miren nomás Huele a pura miel Pura miel en penca Miren nomás ¡Miren! ¡Ay! Ya se me está entojando ¡Ay, ay, ay! Pues vamos a ver Aquí Ah, pues así es como Así es como se tenía que sacar Yo andaba por el lado equivocado Andaba por el lado equivocado Así es como tenía que haberlo hecho Miren Así Esto es lo que tenemos que sacarle Fíjense Esto Dicen amigos Que estas cosas Todo esto se guisa Se guisa como si fuera Carne deshebrada Esto, todo esto Y también el hueso Dicen que el hueso también Se coce Y sabe como a papa ¡Ay, qué chulada! ¡Ay, ay, ay! Pues este ya Este ya estuvo Vamos a ver este ahora Ahora vamos a ver este Vamos a ver Vamos a hacer la misma operación Así le vamos a hacer Hasta acá Y luego le hacemos así Lo floreamos ¡Ja, ja! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Oh, yeah! Mira nomás Mira nomás ¡Guau! Eso es Dicen que tiene Mucha Vitamina Esto Demasiada Vitamina Mucha vitamina Dicen que tiene Tanto para el agua Fresca Como así Pero demasiada Vitamina Dicen, eh Mucha Energía Miren ¿Qué escondidita? Ahí está esta otra Ahora vamos con esta ¡Ay, pero qué barbaridad! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué chulada! No, 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 no Pues esto es lo que Vamos a comer ahora A ver Vamos a ver ¡Ay, se me desvaló! Vamos a ver ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ay, qué barbaridad! A ver ¡Ay, ay, ay! ¡No! Esto sí que está Vamos a Hacerle así otra vez Igual como el otro Vamos a A sacarle esto Para que se me ponga más fácil Sacarle la comida ¿Sí me entienden? Ah, bueno Me da mucho gusto Un saludo para mi amigo Agustín Que es de por allá De maniadero Que anda por allá Para Cabo San Lucas Un amigo Que vende Todas estas cosas Las vende él Todo esto Lo vende él Miren Se le pone así ¡Ja, ja! ¡Híjole! Le estaba gerrando Estaba gerrando Amigos Mira nomás Que chulado Que chulado Yo pensé que estaba Podrida No, ahí está Miren ¡Híjole! Esto sí que es Pura vida A ver ¡Híjole! ¡Híjole! Me voy a hacer un licuado De esto para que vean Un licuado con leche No ocupa azúcar No necesita azúcar Así es de que Esto es lo que voy a comer El día de hoy No voy a preparar Absolutamente Nada de comida Esto Es lo que voy a comer hoy Después de un largo trabajo Ahí en las labores Del campo Del rancho Esto es lo que vamos a comer Mis amigos Esto ¿Ven? Ay, me comeré unas puras Y las otras En licuado O sea, este ya está Ya le esculqué Hasta lo último Ahora falta este Sí, miren que algo Estaba caído ahí Golía Rico Dije Que a mí sí me hace Que esta está buena Y miren No estuvo buena Estuvo buenísima Vamos a florearla Así, así floreadita Así, así ¡Era voy! Mira nomás Mira nomás Esta pulpa Deliciosa Deliciosa Vale la pena Traerme el plato Y la de esta Tablita aquí Para sacar todo esto Hasta las moscas Se le juntan Miren ¿Por qué? Por lo dulce Miren Ay, 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 ay Bendito Dios Que ahora me ayudó Diosito Para no Hacer de comer Ey Si es de que me dijo Mira lo que te tengo Por ahí huele rico Fíjate a ver qué es Y pues no Miren lo que era Eso es lo que vas a comer ahora Me dijo Le dije yo Muchas gracias Muchas gracias Si es de que Esta va a ser mi comida Por el día de hoy Bueno, pues ahora Después de un buen trabajo Uh, déjeme comer unas Así como habíamos quedado Así solitas Y voy a hacer Con una parte de esta Voy a hacer Un licuado Mmm Y Agua fresca De yaca Uh, uh, uh Mmm Dejen retiro todo esto Dejen retiro todo esto Miren lo que salió Es una belleza Quien ya lo ha probado Va a decir Don Ángel Es pura vida Pura Chulada Eh Miren lo que quedó Todo eso que les menciono Todo esto Dicen que se arregla Como si fuera Carne deshebrada de res Que se fríe con jitomate Y cebolla No le he calado yo Y que estas bolas De la yaca Las cocen Y saben como a papa Mmm Pues nunca lo he hecho yo Pero lo que si voy a hacer Primeramente Dios Es Agua fresca De esta Ya me comí unas puras Es lo que quería Agua fresca De estas Una Una porción así ¿Verdad? Como más o menos así Como este que estoy agarrando Esto Para una agua fresca Y las demás Estas de por acá Un licuado Con leche Van a ver Que más desayuno Que más alimento Quiero Bendito Dios ¡Adiós! 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 Siempre las ábelas Sí Está muy amarga Pero es bueno Es bueno que esté amarga Este Si usted quiere usar La miel de abeja Después de que se haya comido La pulpita O lo cristalino De la sábila Lo de adentro Puede usted Echarse una cucharada De miel Pero que sea Miel de abeja Acuérdese Miel De abeja Que no sea imitación Asegúrese de eso Que sea miel de abeja Al caso usted Conoce Al probarla Que sabe como Cuando las abejitas Andan por ahí Están en las florecitas Que esas Luego luego El olfato Huele a uno Luego luego Ay mira Esta es una abejita Abeja de la miel Que sea miel de abeja Para que se le quite El amargo Por mí no hay ningún problema A veces lo hago Para que vean Como se hace Me como la sábila Y luego la cucharada De miel Pero yo ya tengo años Comiendo esto Gracias a Dios Y a un japonés Como ya les dije En Estados Unidos Que yo conocí Que trabajaba con él En las yardas Y se dejó ir Una planta de sábila Que la pela Que la pela No hombre Se la devoró todo Bien sabrosa Que se la comió Y yo la probé Tantito así Ay guácala Guácala Digo no Por eso Dice Por eso Ustedes no están bien Porque esto Le hacen el fuchi El feo Pero nosotros no Así es de que Ustedes bien saben Para que es buena La sábila O la ole Vera A ole Vera Algo así Ustedes ya saben Todo lo que contiene Y los beneficios Ya lo dijo el japonés Bueno pues vamos a hacer El licuado de yaca Vénganse Déjenme lavo las manos Al cabo ya descansé Un poquito de la sadone Ya ve que cuando uno sadoneo Chaponeo y todo eso Tiene uno que cuidarse De no mojarse uno las manos Pero ya me las Ya tengo ratito Que se me enfriaron Me las voy a lavar Para hacer el preparado De yaca Bueno Voy a hacer Luego quitar el huesito Ese tiene un hueso Muy grandote Miren Grande el hueso Yo se lo pongo allí Este otro miren El hueso no se come Miren Este huesito está más chiquito Este no trae Con ese Con estas cinco Que puse aquí Van a ver Cómo se va a poner Y ni se acuerdan Sin azúcar ¿Por qué? Porque está bien dulce Esa pulpita de yaca Bueno Vamos a echarle Este vasote de agua Sin azúcar Oh Increíble Pero cierto Vamos a buscar la tapadera Ahí está Y vamos a Listo Miren nada más El color que agarró Un color vainilla Miren Miren nada más El olor Hasta acá me llegó el olor Esto es lo que voy a desayunar Hoy Acuérdense Ahí quedó todavía Esto es lo que voy a desayunar Mis amigos En compañía De todos ustedes Vamos hermanos A la mesa Vengan si Vamos a ver ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Ya tengo que ir a mirarlo Tengo que ir a buscarlo ahorita Porque ese paño yo lo ocupo mucho Vuelve por todo el camino Hasta que lo encuentre Híjole, mano Mira nomás Pura energía Mucha energía que da esto Hágalo No le ponga azúcar Nada, nada, nada Está dulce Así, la pura leche Ahorita voy a buscar el paño Ojalá que lo encuentre ya Voy a apurar rápido para irme Porque si no, algún animal lo va a agarrar Se lo va a llevar, lo va a hacer Lo va a poner de nido por allá Ay, la yaca, la yaca Pues dejen voy Porque si no, ya no lo voy a volver a encontrar Ese paño Ya me esculqué por todos lados Dejen, es que no aquí se me quedó No, 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 sí se me quedó allá Dejen voy en la carrera Vamos a ver dónde quedó Por aquí no hay nada Por aquí me vine No, no se ve Ay, siempre se me tiran las cosas A veces las traigo Este, a veces me pongo el paño En la cabeza, así como amarrado ¿Ya han visto? Para que el sodor ahí se quede, pero Híjole Vamos a ver Ahí no está Vamos a ver No se ve Vamos a darle vuelta por acá Hostia, por aquí tiene que estar Si no, algún animal se lo llevó Ándale, chiquito Ahí estás, papá Así te quería ver Así, mero No, que no estabas Ay, chiquitito Ya te vi, ya te vi Sabía que te iba a encontrar Por aquí Tengo que asegurarlo bien Porque para la otra Ya no lo voy a encontrar Ay, amigos De la prisa que llevaba Y la preocupación No cuestan mucho No cuestan mucho los paños Pero ya está un impuesto Pues a ellos, ¿no? Ya iba a terminar el video Cuando me acordé La despedida de ustedes Despedirme, hombre A veces, ay, discúlpeme Cuando no me despida, eh Cuando no les manda el abrazo El besote Ay, me disculpan Pero ahorita me acordé, amigos Muchas gracias por ver mis videos Gracias Gracias a Dios Por tantos alimentos Que nos da Como les digo A veces Comemos tortillas Con puro limoncito y sal Con pura salsa A veces con algo bueno Con carnita Qué sé yo Frijolitos Pero a veces hay A veces no hay Hay veces que el pato nada Hay veces que ni agua bebe Entonces, ahora Bendito Dios Que ya desayuné Bien rico con esto ¿Saben qué? No puedo comer Ni en todo el día Si yo quiero No puedo No como en todo el día Porque esta es una sustancia La yaca es Uff De lo mejor La mejor fruta Que puede existir Por eso es bien cara Amigos Un abrazote Un besote Ahora sí Eh, ya iba a cortar el video Pero dije No, tengo que despedirme De mi linda y hermosa gente Seguidores y seguidoras Que no se la piensan Para suscribirse al canal De La Voz del Rancho No se la piensan Muchas gracias Mis amigos Por hacerlo Gracias Y esperen el próximo video Pues vámonos Porque tengo mucho Que hacer todavía Fíjenseme mucho Que Dios me los cuide A todos ustedes Mis seguidores y seguidoras Todos